¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo web para el canal Y hoy os tengo el nuevo evento de Rainbow Sheets Lógicamente, ¿cómo no? Sin avisar, hoy por fin, como digo Tenemos el evento de R6 El evento de Rainbow Sheets que no lo he jugado Nunca vamos a ponernos un personaje con skin Que en este caso, pues vamos a coger al primero Vamos a coger a Kaid Parece ser que es solo a escopeta En este caso, como Kaid no tiene ninguna escopeta Nos han puesto a la escopeta de los españoles La escopeta de Jackalimida Y bueno, vamos a ver qué ocurre ¿Qué pasa? ¿De qué va este nuevo evento? Y parece ser que es, pues bueno, en vez de bombas Hay tres bombas que los defensores en este caso Tienen que defender y los atacantes tienen que detonar Es como un modo de bombas Pero convertido un poquito en los años 80 Con skin distintas y demás De momento no se ha... No se ha encontrado una colección de alfapack ni nada Pero bueno, vamos a darle caña Y let's fucking go, vea, va A saber qué tal Primera partida Vamos a ver qué tal De hecho Vamos a ver Mapas de base Amigos y amigas De Helford Como veis Tres bombas Tres cajas fuertes En este caso Que, eh... Bueno, tienen... Los atacantes en este caso Tienen que romper, ¿no? El mapa es totalmente destructible Se puede romper todo el mapa Y a lo que me refiero con esto Es que está bastante, bastante guapo Vale Me voy a dropear Como podéis ver El mapa es totalmente... Eh... Todo... Pues eso Se puede romper todo, ¿no? O sea... Bala Base de Helford Vale Lo tenemos aquí Me voy a cavear Si podemos otra caja Bala ¡Ay! Está dentro, tú Vale, vale Venga, va Venga, va Vale, sí Tienen que detonar las tres bombas Para ganar En este caso Es un modo De bombas En el mapa De base de Helford Eh... Mapa Que, como he dicho Se puede destruir Completamente Intentaré subir un vídeo Al canal Destruyendo este mapa Entero Eh... Ya hablaré con Caramelo Para hacerlo Pero, bueno La verdad es que es eso No me... No me ilusiona Eh... Ni mucho Ni más Ni menos Porque me parece Que es Eh... Un simple Eh... Modo de juego Que está ambientado Como he dicho En los años 80 Eh... Ambientado Como digo Eh... En el modo de bombas En este caso En vez de bombas Son cajas fuertes Son tres cajas fuertes Eh... Y bueno Y bueno Pues como digo Algo muy parecido Al modo de bombas Sinceramente Decidme en los comentarios Que pensáis Eh... Que opináis Sobre este evento Si ya está No sé si está disponible Para todas las plataformas En PC Ya está disponible Así que Todos vosotros Que estéis En PC Podéis Eh... Pues eso Jugar A este Nuevo evento Y lo dicho gente Vamos a ver Que podemos hacer Vamos A lanzar Todas las cajas fuertes Abajo Eso es Eso es Las bajamos Todas abajo Vale Porque yo creo Que va a ser Lo mejor Vale Bueno Yo creo Que va a ser Lo mejor Pero bueno La verdad Es que está guapo Tío El evento Porque es como Que Es algo distinto ¿No? Es el mapa De base De Hereford Como digo Eh... Y bueno Es algo distinto El mapa De base De Hereford Se puede destruir Entero Y la verdad Es que La hostia Me debo Vale Están en garaje El sonido Creo que va Un poquito mal No lo sé A lo mejor Si yo Vale Me dan Desar De valorar Vale Una muerta Vale Vamos a aguantar Nosotros La bomba de abajo Me gusta Pero la verdad Es que me gusta Sinceramente Es divertido De jugar Es divertido De jugar Porque claro Cada compañero Defiende De una bomba Cada compañero Se puede poner De acuerdo Y bueno Vale Está por aquí El último está aquí Vamos a ver Si pues ya Y nos lo llevamos El último está aquí La verdad Que me mola mucho De que el mapa Se pueda romper Entero Sinceramente No queda aquí Está muy guapo Está muy guapo Me gusta Es divertido Es divertido Jugar Pero lógicamente Pues eso Yo me esperaba De que este evento Iba a ser algo Más distinto Algo que no fuese Tan parecido Como es a los otros Porque este evento Ya se filtró Lo que pasa Es que Ubisoft En su día Pues eso Todo el mundo Que publicase Vídeos de este estilo Enseñando Lo que era el evento Pues lógicamente Los iba Les estaba metiendo Un strike A cada uno De ellos Y bueno A ver De aquí Parece ser De que Bueno si Amaru Por ejemplo Vamos a pillarnos Amaru Ya que es un personaje Un poquito más rápida Que Fuce Parece ser De que hay agentes Vale Que solamente Tienen la skin No son todos Y como digo Muy simple Ya lo he dicho Es el mapa De base de Jelford antiguo El mapa Que se puede destruir Completamente Casi entero Y bueno Es un modo de juego Que como digo Consiste en tres cajas fuertes Que los atacantes Tienen que detonar Y si las detonan Las tres Ganan la ronda Lógicamente También pueden ganar La ronda Eh Matando A los defensores Pero como digo Es un evento Que me gusta Es un evento Que divierte Como prácticamente Todo lo que son De Ubisoft La verdad Que están divertidos Pero si que es cierto Y que Me deja algo que desear Chavales Me deja algo que desear No se Vamos a detonar Tarda tiempo En detonar Por ejemplo Ya es nuestra Buen trabajo Vale Vamos a detonar Esa Me Me ha pillado Me ha pillado Detonando Está chulo Me gusta Me gusta La verdad Que está muy chulo Hay más De un objetivo Como podéis ver No sé cuántos Hay Pero hay bastantes Cajas fuertes Y que es cierto Que este evento Está un poquito Más llevado A lo que son Los atacantes Los atacantes Muchísimo más fácil Que ganen Esta partida Porque como veis Hay muchísimas Más cajas fuertes Que lo normal Lógicamente Y bueno La verdad es que Me gusta La verdad es que me gusta No Es algo que como digo Como he dicho antes No me sorprende Pero si que es cierto Que divierte Si que es cierto Que para tirarte una tarde Jugando con los colegas Pues si que puede Llegar a entretener No Pero la verdad es que A la hora De De jugarlo Todos los días Si que es cierto Que se puede convertir Repetitivo Y lógicamente La gente lo va a dejar De jugar por eso Como prácticamente Todos los eventos Yo quiero que llegue Un día En que digan Vale Vamos a hacer algo distinto Algo que entretenga Algo que enganche Vale Porque estos eventos Vale El evento De la de Serigel El evento De Este Por ejemplo El evento Que más Que más Que más eventos Han sacado Si el evento De por ejemplo El de El de la invitational Son eventos Que están muy curlados Son eventos Que están muy guapos Que entretienen Pero no enganchan Como fue en su día Outbreak Siempre lo voy a comparar Con Outbreak Y siempre estas cosas Estos eventos Los voy a comparar Con Outbreak Porque Outbreak Sin embargo Si que llegaba A ese Si que enganchaba A la gente Era algo distinto Es a lo que quiero yo llegar Sabes Y entonces pues Es eso chavales Es eso Vale Tenemos una persona Me pega un escopetazo Y me mata Porque su escopeta Es mejor que la mía Lógicamente también Algo que es cierto Es que El tema De los personajes Que tengan mejor escopeta Van a matar Con mayor facilidad Yo centralmente Estoy Haciendo este gameplay Con los operadores Que tienen Que tienen skin Para que veáis El tema De la skin Del arma Para que veáis Sabes Lógicamente Para que no No sea igual Que siempre Sabes Pero si gente Decidme vosotros Que pensáis Que opináis Sobre este evento La verdad Que está bastante guapo La escopeta De los FBI Estaba rota Estaba claro Más que otra cosa Por la cadencia Que tiene Pero A ver Dios mío Que sacarse el soplete Amigo Es que la escopeta Esta escopeta Está rota Para este modo Vale Esta escopeta Y también La de bandit La de los ass Lógicamente Son las mejores escopetas Pero No sé Me gusta que el mapa Se pueda romper Se pueda romper entero Me gusta La verdad Que me llama mucho La atención Y sí que es cierto Que es algo distinto Y sí que es cierto Que es Por lo que Me llegaría yo A enganchar Pero nada Que deciros Gente Un evento Que sin más Un evento Que divierte Un evento Que es algo distinto A lo que estamos acostumbrados Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre este evento Y nada Yo con esto me despido Un like se agradece Aquí podéis ver La animación del final Un placer Como siempre Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo La verdad Es que Fíjate Esta animación Está muy Pero que muy guapa Nos vemos gente Un placer Gracias por estar ahí Todos los días Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós